Hoy día estuvimos en el tercer conversatorio con la comunidad de Alicantén como es el compromiso que adquirimos, comentándole los avances, las fechas que vamos a ir avanzando en todo lo que es las obras complementarias de los modulares que ya están instalados. La comunidad cada vez está más tranquila, yo creo que ella está teniendo más confianza porque le hemos demostrado que lo que no hemos comprometido lo hemos ido cumpliendo y si no hemos podido cumplir por diferentes motivos también ellos están informados. Así que yo creo que ese ha sido un trabajo que hemos tenido acá en la comuna, también con las autoridades comunales, con el señor alcalde que nos ha prestado todo el apoyo para que esto se pueda ir resolviendo y también con el compromiso de los funcionarios en buscar alternativas de mejora para lo que estamos haciendo. Así que agradecer a la comunidad la confianza que estamos estableciendo, así que contenta de estos avances y nos comprometimos para la primera semana de mayo para seguir revisando los avances y las necesidades que tiene la comuna de Alicantén en cuanto a salud.